Acá en la sala, querida Denise, tenemos un invitado muy especial, Alex y yo, para conocer un poco de cómo poder hacer negocio con el gobierno de Estados Unidos. Algo que suena complicado, pero quizás no lo sea tan. Por supuesto, y además que se potencian los productos y los servicios de una forma inteligente. Vamos a dar la bienvenida a Santo González para que empecemos a salir un poco de todo este concepto de temor, producto del paso de esta tormenta, para entrar en otra dinámica también de conocimiento pleno. Bienvenido al programa, Santo. Gracias por acompañarnos. Encantado, encantado. Santo González, una pregunta antes de que ustedes me pregunten a mí. Por favor, adelante. Esta mañana le dije a mi madre, no me haga desayuno, que voy para el mangú de la mañana. ¿Aquí no dan mangú? No, el mangú que te damos es de contenido de primer nivel. Oh, my God. Es decir, que saliendo de aquí tengo que rápidamente ir a desayunar. Probablemente, al menos que tú te desayunes con la información que te suministramos aquí, que creo que te llena suficiente. Ya me desayuné, tengo un rato ya tomando información. Muy bien, Santo. Quería comenzar hablando contigo de varias cosas. Lo primero que me llama la atención es que tú eres muy joven. Apenas en las próximas semanas vas a cumplir 45 años, vienes de Baní, según tu historia, comenzaste trabajando construcción y de repente decidiste emprender a esto, a licitar con los gobiernos. Primero el de aquí, luego el de Estados Unidos. ¿Cómo tú das ese salto? Porque son dos cosas como totalmente diferentes y vienes de un estrato relativamente bajo a estar en uno muy alto. Claro, le cuento, le cuento. Yo cuando me gradué en el 2004 en OIM de Sistema, inmediatamente puse una compañía de computación en San Cristóbal y aquí en la López de Vega tenía una segunda. Y le vendía al gobierno aquí en República Dominicana. Le vendía a la Contraloría General de la República, a la ONSA, a la TCS. Pero en la Secretaría de la Juventud no me fue bien, lamentablemente. Ahí aprendí que era una institución sin cartera. Como no soy político, ni tengo coyuntura política, no tenía ni idea de qué era eso. Y aprendí con una venta que le hice como de 5 millones de pesos, que obviamente desapareció mi negocio, y me mudé a Estados Unidos. En Estados Unidos comencé de cero, trabajando construcción, con un sueño, porque soy emprendedor, nunca me empleé, a pesar de que soy ingeniero en sistema. Y en el 2014, 2015, trabajando construcción, del dinero que ganaba, pagaba un freelancer en Pakistán para que me creara logo, porque tenía una idea, ¿sabe? En el 2000 dije, ¿cómo será venderle al gobierno de Estados Unidos? Y me puse a investigar del tema, apliqué para un contrato, mi intención no era ganar el contrato porque yo realmente trabajaba en construcción, yo no estaba listo para eso. Y para mi sorpresa, el contrato era de 2 millones de dólares, me dieron 1.5 millones a una compañía grande, porque Estados Unidos hace eso, le da participación a los small business, a pequeñas empresas, y me dieron 500 mil a mí. Pero mi intención no era ganar el contrato, yo solo quería salir en la lista de los que participaron. Si salía, participó equa empresa, equa empresa, y salía mi empresa, para mí ya era ganancia porque entendí que apliqué bien, que llené bien la aplicación. Pero lo ganaste y te dieron un presupuesto. Y entonces... Me gané 500 mil, yo iba a los bancos, Bank of America, Shea y World Fargo, que como decía aquí, BHD, Reserva, es decir, banco grande, y iba contento con mi contrato en mano, gané un contrato, préstenme, porque yo no tenía fondo para eso. Y lamentablemente choqué con la realidad. Allí me decían, tiene que tener dos años en el negocio. Y yo me quedaba como, en serio, es un contrato con el gobierno de los Estados Unidos, es decir, es dinero seguro. No tiene que tener dos años en el negocio. En cada banco que fui, me dijeron que tenía que tener dos años en el negocio. Ahí, aunque yo cuando me gradué, nunca busqué trabajo, porque puse mi propia compañía, vi lo duro y lo difícil que es, cuando un estudiante estudia cinco años, o cuatro años en la carrera, va a un puesto de lo que estudió, y le dicen, tiene que tener tres años de experiencia para el puesto. Pero resúmelo, ¿cómo resolviste entonces ese tema a partir de ahí? De los 500 mil, solo vendí como 7 mil dólares. Ok. Solamente, fue lo que pude despachar. Compraba, el gobierno me pedía, compraba, pagaba con mi tarjeta, pero aprendí algo, dije, wow, aquí hay una oportunidad. Seguí trabajando en construcción, después tuve una compañía de delivery, hacía entrega de paquetes de Amazon, y bueno, ya tengo varios contratos, actualmente, tengo una compañía de printing, y sí ya tengo varios contratos, y ahora sí ya puedo, obviamente, ya he vendido como, al gobierno como un millón, 500 mil dólares, aproximadamente. Yo sé de varias empresas amigas, pero empresas ya constituidas y grandes, ¿no? Que hacen negocio con Estados Unidos, sobre todo, con este proceso mercantilista de tabaco y de cacao. Aprovecho, de hecho, para saludar a las familias RICIC, allá en San Francisco de Macorís, como también a mi querido Ciro, Ciro Cacela. Pero, ¿qué tan difícil puede ser, de repente, para una empresa, que empieza a constituirse desde cero, y que ya tiene esta visión tan grande, para poder comercializar, con una potencia tan importante, como es Estados Unidos? Le digo que, si la persona aprende a hacerlo, no es algo tan difícil. Yo lo hice, y yo ni siquiera domino bien el inglés. Actualmente, todavía no lo domino bien. Con una persona, tener una LLC, que es lo que aquí se conoce como SRL, es lo mismo, tener algunas certificaciones, que no son obligatorias, porque allá hay certificaciones para los minority business, y hay varios tipos de certificaciones, para ayudar a los grupos desfavorecidos, vamos a decir, los hispanos, si hay contratos que son exclusivamente para minority business, una compañía gigante, como Home Depot, no sé si todavía existe, Americano Departamento aquí, tenía varios años. No, ya no está. Bueno, pero Home Depot es como un Americano Departamento. Muy similar, claro. Entonces, si tú participas en un contrato, donde Home Depot está participando, tú dirás, pero qué oportunidad yo voy a tener. Tiene oportunidad, porque hay varias maneras, si el contrato lo gana solamente Home Depot, que es un prime contractor, es decir, un contrato principal, ellos deben negatar un 23% en su contratar small business, por ley. Yo estoy seguro de que en este momento, Santo, hay muchos televidentes que se les está despertando la memoria, sobre todo esa mente de poder expandir, un nicho que podría resultar importante. Ahora de repente, así rápido pienso, cuántos negocios se estarán perdiendo por allí, por el desconocimiento. ¿Cuáles serían esos primeros pasos a dar? Si te comento, antes de comentarte los pasos, hace una o dos semanas atrás, le pregunté a HGPT, según el censo más reciente, que fue el 2020, ¿cuáles son los cinco estados más aptos con compañía en Estados Unidos? Sí. Obviamente, California tiene un billón de compañías. Le pregunto, de esa compañía, ¿cuántas le venden al gobierno de Estados Unidos? Solamente 23 mil compañías. Es decir, menos de un 1%. Es decir, la oportunidad es gigantesca. Una empresa desde aquí también le puede vender al gobierno. Pero, ¿cómo descubrir ese nicho de mercado? Y cómo dar los pasos. ¿Y cuáles son los pasos? Para tener una LLC en Estados Unidos, no tiene que tener social security. Es decir, un extranjero puede tener una LLC en Estados Unidos. Es decir, hay LLC para extranjero, que no necesita tener un social security, que es lo que sería como una cédula. Claro. Que es básicamente lo más importante. Es decir, no necesita. Es decir, una persona aquí puede emprender y crear una LLC en Estados Unidos, lo cual es más fácil crearla allá que aquí también. Allá una LLC la puede crear cualquier persona, desde un website, desde el Estado, obviamente. Participar en licitaciones públicas, son públicas, es decir, la postean en páginas del gobierno. Y obviamente una compañía de construcción aquí, participar allá, yo lo veo un poco complicado, porque allá hay código de construcción. Es decir, poner un toma corriente, tiene que ser 24 pies desde el piso, ahí sí hay código, que me imagino que una compañía de construcción aquí no lo va a conocer. Pero una compañía virtual de marketing, de desarrollo de páginas, de diseño, hay muchísimos contratos. Lo interesante del caso es que, según lo que dices en las redes sociales, porque te estuve investigando, aplica para cualquier nicho, para cualquier área que usted quiera explorar primero. Y segundo, él dice, santo en sus redes, que el gobierno de Estados Unidos es el mejor cliente, porque una vez ganas una licitación, esos fondos están reservados, y no tienes que esperar a que se desembolse, que muchas veces uno hace un contrato con alguien, y tiene que esperar una eternidad para recibir ese pago, y ya está incurriendo en ganas. Definitivamente, queremos conocer, claro, sin duda, conocer más de ti, compártenos, por favor, tus redes, porque de seguro que hay mucha gente inquietante, que quiere extender aún más esta entrevista, que ya pues llegamos a su parte final. Por supuesto, me pueden encontrar en Santo Contratos, Santo Contrato en Instagram, en TikTok, y en YouTube es el mismo, Santos Contrato. De seguro que hay también aprovechas para compartir mensajes, informaciones y consejos prácticos, ¿no? Claro, claro, perfecto. Estamos trabajando en una mentoría, obviamente tengo un equipo en España que está trabajando en esa mentoría, no está lista todavía, pero la mentoría va a tratar de, se va a llamar, gana tu primer contrato con el gobierno de los Estados Unidos. Tu primer contrato. Muy bien, es buenísimo. También tenemos una aplicación, una app, que va a ayudar a las empresas, a través de notificaciones, cada vez que en X nicho haya una oportunidad, le va a salir en esa app que estamos trabajando a la persona, para que no pierdan, porque a mí mismo se me han pasado oportunidades, porque a veces caen en correo no deseado, ¿sabes? Entonces esa aplicación va a notificar, como si fuera un tipo WhatsApp, cada vez que hay una oportunidad en el gobierno, va a estar enlazada con la página del gobierno, y por ejemplo una compañía de pintura, le va a salir una oportunidad, quieren pintar cinco escuelas en tal ciudad. Entonces todas las compañías de pintura van a tener la notificación, ya dependen si aplican o no. Claro. Muy bien, pues muy bien, nos alegra mucho este planteamiento, sobre todo de cara a poder comercializar con Estados Unidos, tal cual como tú has venido a compartirlo con nosotros, esos productos y servicios importantes, y sobre todo esas oportunidades, que están allí a la espera por aquellos que quieren emprender, que es lo importante esa misma. Gracias, Ando, por acompañarnos en el programa del día de hoy. Gracias,